Esportivo Belgrano volvió a los entrenamientos tras siete meses de inactividad, la verde volvió a las prácticas en el predio Nicolás Lozano. En la mañana de lunes el plantel profesional al mando de Bruno Martelotto volvió a los entrenamientos luego de 219 días debido al parate por la pandemia. El regreso fue bajo los protocolos que indica el Ministerio de Salud de la Nación y la Asociación del Fútbol Argentino. El plantel estuvo dividido en dos grupos que trabajaron con los preparadores físicos Nicolás Salva y Maximiliano Gileta en la parte física. También estuvieron presentes corroborando cada movimiento Bruno Martelotto y Fabricio Francesi. Cada grupo se separó a su vez en otros subgrupos para desplegarse en la cancha 1 y 2 del predio que posee Esportivo Belgrano. En tanto que los arqueros trabajaron en la cancha 1 con Darío Capello. En las próximas horas se sumará al plantel el experimentado volante central Reinaldo Valderete de 37 años que es el cuarto refuerzo del equipo de Barrio Alberione. Previo a comenzar el trabajo de cada grupo, el presidente de la institución, nos referimos a Juan Manuel Arostegui, les dio la bienvenida a todos haciendo hincapié en la única forma de progresar que es trabajando duro y en forma constante. Esportivo Belgrano no solo tiene en mente la reanudación del torneo Federal A. Otro de los objetivos será la Copa Argentina cuando enfrente a Racing de Avellaneda en día y horario a definir por los 32 avos de final del certamen nacional. La Verde está de vuelta, ha comenzado a trabajar y espera la reanudación y el formato del Federal A que se definirá el 24 de octubre. La Verde está de vuelta, ha comenzado a trabajar y espera la reanudación del torneo Federal A que se definirá el 24 de octubre.